Hola, hola que tal chico de tu casa, soy Maldonado, soy Maldonado, hoy vamos a mandar un video después, si ya veo, tiene un poco de belleza, si vamos a grabar. Perfecto, entonces vamos a hacerle unos caminos. Ahí estamos. Ya vamos a ver que hay listos. Hay muchos ayer. Adiós. Wow. A ver como nos va. Y chicos, sí, chicos. Vamos a escribir así en el al, aquí en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise. Ahí guardamos las llantas, si estamos en el al. Vamos a 11 nudos, si ya veo, 11 nudos. Si. Y mueve su cartón. Y otra vez que nos sigo de acá. Oh, oh, no sale que le traigo un saludo. Sí, o no. Se nos descontrola el avión 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 vamos a ver el tiempo de la grabación va a 9 o 9 si, si, si entonces entonces iré a España y buscar y voy a intentar aterrizar en uno de los aeropuertos más potableños del mundo ahorita después de España el del pericioso me hace tanta gracia es que se ve que es un alcalde de alguna ciudad de México y se ve que está respondiendo preguntas sobre el coronavirus la gente le enviaba preguntas y alguien le envió salud 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 a mis suscriptores para desplazar el sábado a las 10 de la noche para hacer el delicioso y todo puede ver el sábado a las 10 de la noche solo para hacer el delicioso para hacer el delicioso y todo lo dejando es que se va a empezar a una casa a las 10 de la noche el sábado solo para hacer el delicioso y claro, Alejandro tiene la tormenta de él y puede hacerlo de dos y en fin, es que lo primero lo ve es que al final lo leen entero es delicioso y que ahora no podemos aterrizar en un guancho y así yo creo que no hay un pecho oye igual tienes a favorita de verdad